Saludos mi gente, te hablan J. Keen y el Maximal, los superhéroes. Ya puedes conseguir nuestro disco en iTunes.com, en Amazon.com y aquí un pedacito de nuestro sencillo ¿Cuándo, cuándo es? Y cuando, cuando, cuando es ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Para que mueva la cabeza y para que mueva los pies? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí ¿Cuándo, cuándo, 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 cuánd